Jaime Munguía está dispuesto a pelear con Berlanga. Jaime Munguía cree que Edgar Berlanga es una muy buena opción para él a continuación, pero también está interesado en pelear con Caleb Plenty y Christian B. G. Jaime Munguía aseguró que está dispuesto a pelear con Edgar Berlanga en cualquier momento, ya que su plan después de noquear a Eric Basin ya en el pasado viernes es enfrentar a los grandes nombres de las 168 libras. En una entrevista con Fight Hub antes de su victoria ante Basinian, Munguía cree que Berlanga sería una muy buena opción para él a continuación, pero también está interesado en pelear contra Caleb Plenty y Christian B. G. Yo creo que hay muy buenas peleas en las 168 libras, hay buenas combinaciones de peleadores que podemos hacer. Y claro, nosotros estamos dispuestos a pelear con Berlanga en cualquier momento, dijo. «Vienen grandes cosas, grandes peleas en las 168 libras. Está Caleb Plenty, Edgar Berlanga, Christian B. G. Hay grandes peleas y también daremos grandes guerras», declaró en el ring tras su victoria sobre Basinian. Jaime Munguía tuvo una dura pelea el pasado viernes, ya que el jab del canadiense lo mantuvo a distancia en los primeros asaltos. El mexicano aumentó la presión con golpes al cuerpo en el sexto asalto, y fuertes derechas a la cabeza en el séptimo. Pero fue en el décimo cuando el nativo de Tijuana conectó un gancho de izquierda que mandó a la lona Basinian y obtuvo el triunfo. En cambio, Edgar Berlanga brindó una buena actuación al público presente en el Timo Belarena en Las Vegas y sorprendió al aguantar los 12 rounds, tras ser derribado en el tercero por Canelo Álvarez. Al final los jueces marcaron la victoria para el campeón unificado de peso supermediano por decisión unánime. Después de su actuación contra el Tapatío, los expertos del boxeo han sugerido que Berlanga enfrente a Munguía, ya que creen que sería una muy buena pelea y, al parecer, este duelo podría suceder muy pronto. Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de la derrota sufrida ante el Tapatío al noquear a Eric Basinian en Arizona. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y un revés. Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar a Canelo Álvarez y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuantó con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.